¡Ajá! ¡Está bien! El municipio de San Simón Morazán celebró la decimocuarta edición del Festival del Maíz y en Arriba del Salvador te presentamos un resumen completo de las actividades realizadas en este 2022. ¡La nueva era te canta! San Simón es mi cuna, San Simón no te olvido ni te cambio, sus paisajes, sus colinas pintorescas, la cascada del cerro Cacahuatique, hay un río que lo baña muy de cerca, ese río es torola y morazán. ¡Ajá! 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 Las actividades arrancaban con el desfile de candidatas por las principales calles de San Simón, acompañadas por Insassin Latin Band, quienes con su música ponían el ambiente en este recorrido. San Simón es la cuna de músicos del departamento de Morazán. Por ello, los visitantes se deleitaron al ritmo campirano de Lito y su chanchona. Nadie es eterno en el mundo, ni te viento un corazón, que tanto sientes mi vida, por la vida y el amor. Todo lo acaban los daños, dije que te llevas tú. Si con el viejo nos quedan, ni la tumba, ni la tumba. Esta canción no vamos a interpretar, solamente es como... No es aconsejable entender dos quereres. No es aconsejable tener dos mujeres. Vean. A nadie te la aconsejable. Pero esta canción sí dice algo. Vamos a ver. No le pongan atención a la letra porque... Si no van a decir que es uno, ¿verdad? Estamos buscando las cosas y uno de piel. Ya Juan. San Simón, levante la mano de los infieles. ¡Ja! San Simón. Vamos a ver. Hombre no hace. ¡Eh! ¡Sí, señor! ¡Eh! 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 Agradecer también a las personas que apoyan para que esta cultura siempre siga! ¿Verdad? ¿Cómo se preparan las riguas acá en San Simón? Bueno, sabemos verdad que prácticamente lo primero es arreglar los elotes, ¿verdad? Destruzarlos, luego raspar el elote y preparar la masa, ¿verdad? Entonces a la masa lo que le agregamos es margarina y sal. Este, luego las preparamos si el cliente a como las quiera. Las quiere con cuajadas, cuajadas molidas o las quiere con quesillo, también se le entregan con quesillo. Ya cuando la rigua la tenemos ya cocidita, ya preparada, ¿verdad? Nosotros venimos, le agregamos el quesillo y le damos un doblez para que el quesillo quede en medio de la rigua y el quesillo se derrite y ahí queda deliciosamente rico. A ver, cuénteme, ¿cómo se prepara el atol chuco? El atol chuco se prepara, se pone un día antes el maíz en agua y luego este, el siguiente día se va a moler en la tarde para que el siguiente día se empiece a hacer. En la parroquia se programa, ¿verdad? Y a cada comunidad como predicadores nos delegan en lo que nos toca hacer. Y pues acá me imagino que en el municipio de San Simón lo que caracteriza es el maíz amarillo porque las tortillas las veo bien amarillitas. Sí, es que hay de dos colores, hay de tres colores, hay maíz negrito y hay maíz amarillo y maíz blanco, pero nosotros hoy, mi hermano sembró maíz amarillo y por este primerito en abril y por eso que ya está durito el otro, que es blanco, está empezando a estar en el otro, pero ya. Cuénteme, ¿cómo se prepara el platillo que ustedes están ofreciendo esta mañana en el festival del maíz de San Simón? Pues esto solo se raspa el maíz y luego se va al molino, ya se prepara la masa, se le pone leche, se le pone azúcar, porque a veces el maíz está muy duro y ya no tiene sabor, ¿verdad? Entonces hay que ponerle leche, un poquito de azúcar para que vaya agarrando su toque y luego ya freír, ¿verdad? ¿Cómo se llama el platillo que ustedes están ofreciendo? Se llaman tortitas de elote y ahí solo se le agrega, ya cuando ya, ya para, para servirle, ya solo se le pone un poquito de azúcar. Una actividad muy llamativa era la bocona. Aquí les dejamos unas imágenes para que vean de qué se trataba. Están acá con nosotros, enseñando a José. Ese, sí, está bien para mi. Hoy nos va a declamar un poema a la hora del evento. ¿Me puede regalar una partecita en exclusiva del poema? Al espiga del maíz se le ha caído un diente, pero siempre está feliz porque el dolor no lo siente. Reina de la Paz de San Simón, aquí en Cantón, San Francisco. Mi nombre es Kixi Marlene y Luna Chicas y orgullosamente vengo representando a tres comunidades. La Comunidad Inmaculada Concepción, la Comunidad La Reina de la Paz y la Comunidad San Francisco de Asís. En este momento les quiero decir un poema. Al espiga del maíz se le ha caído un diente, pero siempre está feliz porque el dolor no lo siente. Un diente y otro más se le han seguido cayendo y llorar eso jamás, pues ha seguido sonriendo. Jototo, mazorca y elote, Kiko, Omar, los achoclos sonríen siempre grandotes, pues no son como nosotros. Si la mazorca María pierde los dientes según día, pues su sonrisa más le brilla. Mi nombre es Ángela Leida Sánchez Santiago y yo represento a Movimiento de Encuentros Conyugales. El Padre Guillermo Hernández nos cuenta cómo nace el Festival del Maíz en San Simón y cuál es el objetivo principal de la recaudación de estos fondos. Hace 14 años se inició con el padre que estaba, el padre Sixto, quien impulsó esta actividad y los padres que han venido acompañando a lo largo de estos años. Yo llevo tres años de estar acá en la parroquia. Tenemos un año que no lo hicimos por la pandemia en 2019 y ahora en 2022 volvemos a retomar esta alegría de vivir el Festival del Maíz. Son 14 años de celebrar los frutos que nos produce la tierra a través de nuestra semilla del maíz. Estamos pensando para este año renovar nuestro sonido en el templo parroquial y a la vez también disponernos para ir siguiendo con la construcción de la casa parroquial. Tenemos ese proyecto y queremos unirnos como parroquia en las cuatro zonas a tratar de hacer nuestra casa parroquial una mejor casa para los futuros sacerdotes que puedan venir. El comelón de pupusas estuvo bastante interesante y entretenido ya que participaron competidores de otros departamentos. Gracias por mantenerte pendiente de nuestros videos. Te invitamos a buscarnos y seguirnos en nuestras redes sociales como Arriba El Salvador para que sigas disfrutando de nuestra cultura, costumbres y tradiciones. Arriba El Salvador para que sigas disfrutando de nuestra cultura, costumbres y tradiciones. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, despacio, miren que como lo llevan. Venga, lejones un aplauso para que se animen. Venga, lejones un aplauso por favor familia que he venido a disfrutar de este ambiente maravilloso que se va aquí en San Simón Roda. Tenemos a Salvador Gómez Luna ya juntando con cuatro, ahorita solamente le queda una. Tenemos a Luis que solamente empieza a beber el repollo. También tenemos allá el ex campeón que va tranquilito y ya no le queda ninguna pupusa. Pero solamente vamos a pedir la última, ya la, la, ¿qué? La siguiente orden, miren estos seis vidas. Ahí no hay temor a nada, ahí no hay temor, aquí hay los tres misterios, ni nada por el destino. Vamos, vamos a ver qué tal es la primera sesión. Ya el que lo visite desde Ciudad Barrio, tranquilidad total. A esta gente sí hay que tenerle miedo como cómplice. Porque devoladas, 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 devuelta el tiempo. Cuando pidan las otras cinco, solo levanten la mano y le vienen rapidito, calientitas. Están más tranquila, están ya saboreando, disfrutando las riquísimas y deliciosas sucursas que estaban en San Simón en sus diferentes variedades. Ahí le van a escribir con queso, de queso, de queso con lorocco, de chicharrón, de ayote, ¿verdad? Y que son... Vamos a empezar a descalificar. Vamos a empezar, porque se debe de cosas a ver por distinto. De acuerdo, otra, aquí otra ronda, ¿a vos quién? Exactamente. San Simón, San Simón. San Simón, San Simón.